Ya tenemos el reemplazante, las alternativas todo el mundo sabe que son tres, porque puede jugar Bedoya, puede jugar Vallecillo, puede retroceder Márquez, pero nosotros ya lo tenemos definido, lo hemos trabajado y obviamente mañana se va a dar a conocer y después, no, dudas no, están todos bien, están todos con ganas y bueno, esperando hacer las cosas bien mañana. ¡Gracias!